Hola de nuevo chicos, vamos a seguir en esta segunda sesión del tema correspondiente al comercio internacional con el libre comercio. En la pasada sesión vimos la diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior, hablamos de la especialización de dinero y de la ventaja comparativa. En este caso vamos a hablar del libre comercio. ¿En qué consiste el libre comercio? Pues en que no existan barreras comerciales entre los distintos países. Es decir, esto permitiría llevar a la práctica el que los países realmente puedan aprovecharse de esa ventaja comparativa de la que hablábamos en la pasada sesión. Es decir, que cuando un país produce bienes y servicios en los que realmente no tiene ventaja comparativa, tiene que considerar que está derrochando recursos porque podría obtener esos mismos bienes y servicios a un precio menor recurriendo al comercio internacional o al comercio exterior. ¿Cuáles son los argumentos a favor de este libre comercio? Bueno, pues por un lado, la mayor eficiencia de los recursos productivos. Tenemos que considerar que de la especialización en aquellos bienes que les reportan una ventaja comparativa, hace que el país pueda aumentar su frontera de posibilidades de producción. Si os acordáis de los primeros temas de economía, puede aumentar la producción en algunos productos. Y con ello lo que va a hacer es generar empleo y generar riqueza. Esto, por ejemplo, es lo que le pasa a España con el turismo o el calzado. Nosotros somos un país exportador de turismo y exportadores de calzado. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos una ventaja comparativa respecto de otros países. Nos sale más barato producir y exportar que tener que importarlo. Asimismo, tenemos que considerar el incremento y el fomento de la competencia. ¿Por qué? Porque si se da un comercio internacional, un comercio exterior, y nuestro país, por ejemplo, importa productos del exterior, lo que va a hacer es que las empresas productoras de ese mismo producto en nuestro país se esfuercen por ser más eficientes, ya que de otra manera lo que van a hacer es perder cuota de mercado. ¿Esto qué va a facilitar? Esto va a facilitar que los precios de esos artículos bajen, porque tienen competencia respecto del exterior. De la misma manera tendrán que aumentar la calidad y mejorar la prestación de esos productos o servicios. ¿De acuerdo? Entonces, este comercio internacional va a favorecer la competencia y acordaros que eso realmente favorece a los consumidores. Por otro lado, va a favorecer el que haya una mayor variedad y cantidad de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque sin el comercio internacional, algunos productos, por ejemplo, no existirían directamente o serían muy escasos. Pensad, por ejemplo, en el petróleo. Gracias a que existe comercio internacional, todos los países podemos recurrir a productos derivados del petróleo. España no es un país productor de petróleo. Distinto es que tengamos empresas españolas que extraen petróleo en otros países, como podría ser Venezuela. ¿Vale? Pero nosotros no somos un país que tengamos esos recursos. Por lo tanto, tenemos que recurrir al comercio internacional para poder importar algunos productos de los cuales no somos productores. Y en el mismo sentido, gracias al comercio internacional, se pueden obtener economías de escalas. Acordaros que para que se pueda haber, para que se pueda dar un aprovechamiento de las economías de escala, tiene que haber una producción muy elevada. Acordaros que las economías de escalas era aquello en el cual el coste unitario iba disminuyendo conforme se aumentaba la cantidad producida. ¿Por qué? Porque estábamos dividiendo los costes fijos entre cada vez un mayor más elevado de unidades producidas. Una cosa es el coste variable unitario, que se va a aumentar proporcionalmente conforme aumenta la cantidad producida, pero en la economía de escala estamos dando un aprovechamiento de los costes fijos que se van a dividir cada vez entre un mayor número de unidades producidas. ¿Vale? Con lo cual, para poder disfrutar de esas economías de escalas, tiene que haber cada vez un mayor aumento en la producción. Bueno, espero que hayáis apuntado bien todas vuestras dudas para que las resolvamos el próximo día en clase. Muchas gracias, chicas y chicos por la atención y hasta la próxima sesión.